en un ratito nada más, pero primero vamos a hablar con Roberto Casale, que es el jefe del departamento justamente materno infantil del Hospital Posadas. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenos días. Hola, un gusto, buen día, ¿cómo están? Un placer charlar con vos desde ese icónico lugar del Hospital Posadas, referente en la medicina y por supuesto en los hospitales públicos de todo el país, que nosotros siempre queremos tanto, tanto porque es un valiosísimo trabajo que ustedes realizan día a día. Hoy te contactamos para hablar sobre un estudio muy reciente que se ha hecho vinculado a las embarazadas y al COVID que justamente demuestra que hay una cuestión de mayor riesgo en algunos casos cuando las mujeres embarazadas contraen esta enfermedad. ¿Qué tipo de prueba ustedes han tenido? ¿Qué tipo de experiencias, sobre todo, que es lo que en definitiva avala las cuestiones que se hacen en los estudios han tenido en este tiempo, en este año y pico de pandemia ahí en el hospital? Bueno, nosotros en primer lugar fuimos convocados para una investigación a través del grupo de la Universidad de Oxford, del profesor José Villar, que es un referente mundial en investigaciones, y queríamos contestar la pregunta específicamente si las embarazadas tienen más riesgo de la exposición y a la enfermedad y qué enfermedad desarrollaban por COVID. Y para eso reclutamos, esto se reclutó en todo el mundo, en 43 instituciones de varias partes del mundo, en el cual se comparó una mujer, digamos, embarazada que tenía COVID, con las dos que seguían en la entrada a la maternidad sin COVID. Y una vez finalizado el estudio, el estudio se hizo entre marzo y octubre del 2020, los resultados están publicados en la revista JAMA, hace muy poquitas semanas, la verdad tuvimos un impacto muy fuerte al conocer los resultados, porque vimos que este grupo de mujeres, cuando contraían COVID durante el embarazo, tuvieron más del 50% de posibilidades de enfermarse, y esa enfermedad se relacionaba específicamente con la aparición de preeclampsia, que es una enfermedad placentaria que tiene hipertensión, y a su vez tres veces más posibilidades de requerir infecciones y requerir antibióticos por infecciones, cinco veces más posibilidades de ingresar a una terapia intensiva, y 22 veces más posibilidades de muerte. O sea, eso es lo que vimos en un estudio hecho en todo el mundo, en diferentes países, esto se hizo en Estados Unidos, en Inglaterra, en países del África, Pakistán, la India, en Argentina intervinieron cinco hospitales. Y al bebé, a ese bebé, por nacer o nacido, la verdad también no le fue nada bien, porque tuvo el doble de posibilidades de generar un sufrimiento fetal, o ser prematuro, o tener bajo peso al nacer. O sea que nos marcaría que cuando una embarazada, digamos, que la embarazada sería una población de riesgo. Y fundamentalmente lo vimos cuando estas embarazadas tienen o comorbilidades o sobrepeso. O sea que una embarazada que tiene comorbilidades o sobrepeso todavía duplica a su vez el riesgo propio del estado del embarazo. Vos decís sobrepeso y yo me pongo a pensar cuando hablamos de previo a estar embarazada. Una mujer que tiene una comorbilidad, alguna enfermedad de base o sobrepeso antes del embarazo, si contrae COVID durante el embarazo, lo que hace es aumentar ese riesgo de que sucedan todas estas cuestiones que se han detectado finalmente con este importantísimo estudio. Exactamente, sí. Por lo tanto, esto cambió de alguna forma la normativa hoy de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación y Provincia de Buenos Aires, que hoy uno puede ingresar y si es una embarazada que tiene comorbilidades puede ingresar al plan de vacunación. Claro, como pacientes prioritarias con enfermedades de riesgo, se estaría incluyendo a la población de embarazadas, que por supuesto hasta antes de esta prueba y estos estudios no se las consideraba población de riesgo. Ahora, me imagino en casa viéndonos quizás a una de las mujeres, de las tantas mujeres embarazadas que en este momento están atravesando ese proceso. ¿Cuál sería la recomendación que les podrías acercar? Más allá de la posibilidad ahora de vacunarse, porque también muchas, lamentablemente, la desinformación hace que tengan temor a la vacuna o al impacto de la vacuna, por un lado. Y por otro lado, a los cuidados que hay que tener para evitar contagiarse. Bueno, en general, cuando empezó esta pandemia, parecía que no iba a ser como lo que pasó con la anterior infección, con epidemia en el año 2009, con la gripe, que estas mujeres sí fueron más susceptibles de enfermarse y de morirse. Acá vemos que en general no son más susceptibles de infectarse, se infectan como la población general, pero sí serían más susceptibles de enfermarse. Por lo tanto, se tienen que cuidar, tienen que estar en su casa, tienen que tratar de no estar en contacto con otras personas. O sea, como si fueran una persona, digamos, con una enfermedad, o como si fuera una persona de edad, que las cuidamos, o sea, todo el... Sí, que les aconsejamos mantenerse siempre, tener la menor exposición posible y vacunarse. Que ahí está el punto, es segura la vacunación en todos los casos, pero en la población de mujeres embarazadas, lamentablemente, lo vuelvo a repetir, se han generado a veces dudas respecto al impacto de la vacuna, que en este caso queda una vez más claro de que es positivo, de que evita la forma grave de la enfermedad, la muerte, bueno, y estas cosas que en definitiva hoy se comprobaron científicamente. Bueno, nosotros hemos indicado vacunación en embarazadas con alta exposición, por ejemplo, médicas, enfermeras, con total seguridad. Ya hace muy poquitito salió publicado un estudio en el New England Journal de 35.000 mujeres embarazadas en Inglaterra que recibieron vacunación y no tuvieron ningún efecto adverso, más de los comunes, digamos, dolor de cabeza, fiebre, mialgias, y no han tenido ningún efecto adverso en sus bebés. Yo recuerdo también que esto también, estas preguntas y estas dudas surgieron hace 10 años cuando se hizo la vacunación contra la gripe A. Absolutamente. Tenemos, digamos, una gran suerte, tenemos una gran ventaja cualitativa hoy que tenemos a cargo de esto a la doctora Carla Bisotti, de la Ministra de Salud, que realmente es una persona líder en vacunación, que ya encabezó hace 10 años la vacunación contra la gripe A, y hoy vamos a ver el éxito de esta mayor campaña de vacunación en la Argentina, es la más grande campaña en Argentina de vacunación, y estamos viendo ya sus resultados de éxito al respecto. Muy bien, Roberto, es muy importante tu palabra, es muy importante tu testimonio y tu referencia, porque si hay algo que podemos hacer en este proceso de pandemia es transmitir información precisa, confiable y con evidencia, y la evidencia tiene que ver justamente con esto que nos mencionaste, el seguimiento no es una opinión lo que estás brindándonos, sino que tiene que ver con el resultado de estudios serios realizados en la Argentina y en el mundo, que nos permiten en definitiva saber que hay que vacunarse, que las mujeres embarazadas son parte de la población de riesgo y que si estás embarazada te sigas cuidando mucho, que trates de evitar la mayor posibilidad de contactos que tengas y sobre todo usar de nuevo el tapabocas, nariz, higiene de mano, distancia, más que cualquier otra población. Y que vas a tener un embarazo seguramente bueno y una transición que pueda disfrutarse con ciertos recaudos que tienen que ver con esto que nos compartías. Bueno, Roberto, gracias a vos, al equipo del Posadas, que es parte de este tipo de investigaciones y sobre todo a este trabajo que vienen haciendo a veces silenciosamente, pero que en definitiva camina el rumbo de miles y miles de vidas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dar esta información y bueno, que tengan un buen día. Muy bien. Estamos entonces en contacto con Roberto Casales desde el Hospital Posadas hablando de las embarazadas y el COVID, de algo que por supuesto nos preocupa a todos, a las que están embarazadas y a las que nos ocupamos de la salud, porque justamente tiene que ver con dar vida, con también preservar la vida de las mamás y no hay que tener temor. Recuerden siempre la consulta oportuna, el seguimiento con sus obstetras y siempre tomar esas decisiones que las dejen bien tranquilas. Pero si sos, además de embarazada, cualquiera de nosotros que tenemos que seguir teniendo muy en cuenta cuáles son esas recomendaciones, te invito a que compartamos este consejo. En la actualidad, circulan variantes del virus causante de COVID-19 más transmisibles y posiblemente más letales. Para frenar el aumento de casos, debemos reducir al máximo la circulación de personas. Por eso, hasta el 21 de mayo, se tomaron diferentes medidas colectivas, transitorias, intensivas y focalizadas geográficamente de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar. Para todo el país, se suspenden los viajes grupales turísticos de fin de curso y de estudio, las reuniones sociales de más de 10 personas, la asistencia al trabajo para personas de riesgo. Además, en cada jurisdicción, se dispusieron medidas adicionales de acuerdo a su riesgo epidemiológico y sanitario, bajo, medio, alto y de alarma. El objetivo es detener la velocidad de los contagios y permitir que el sistema de salud pueda atender a quienes lo necesiten. El compromiso es individual y colectivo. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Es importante, siempre te decimos cuidarnos. Es importante seguir haciéndolo, además de acordarnos de usar el barbijo de manera correcta. Lo digo muchas veces porque es importante lavarnos frecuentemente las manos, también mantener la distancia social y sobre todo ventilar. Ventilación cruzada en los ambientes es algo que nos va a ayudar, pero muchísimo. Si vas en el auto, recordá, bajar una ventanilla de un lado y una ventanilla del otro. Si vas con acompañante en casa, a la mañana, a la tarde, en todos los momentos que puedas, dejar una endijita, aunque haga un poco de frío, nos abrigamos y seguramente así vamos a poder evitar cualquier tipo de complejización de esta situación que ya de por sí es, yo ya sé, complicada, tediosa, nos cansa. Bueno, a todos nos pasa lo mismo. Sentite acompañada o acompañado. Vamos a repasar algo importante que tiene que ver con la vacunación. Estés donde estés, nosotros siempre tratamos de acercarte esta fuente absolutamente confiable que tiene que ver con los turnos. En este caso, en Corrientes, ingresas a vacunate.corrientes.gob.ar barra vacunate y ahí vas a tener toda la data necesaria. Si vivís en Tucumán, ingresas a tucumán.gob.ar barra coronavirus y también vas a tener el turnero, la manera de saber dónde te toca y demás. En la pampa es vacunate.lapampa.gob.ar también toda la data sobre el plan de vacunación COVID en nuestro país. Y vamos cerrando ya este programa. Esperamos que hayan podido aprovecharlo con información, como siempre les decimos, que les va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Como cada día, cierro este espacio diciéndoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Así que esa oportunidad no tenemos que perderla. Mañana nos encontramos puntualmente a las 9 aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina. Chau. 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 ¡Gracias!